Y escucha esta historia. Unos hermanos hicieron un trabajo fantástico al atrapar a dos monstruos gigantes. Durante un viaje de pesca nocturno en el lago de Conway, la semana pasada, Logan y Hailey Applegates capturaron sus dos peces gigantes de cabeza plana. El pescado capturado por Logan superó las 50 libras y el de Hailey era igualmente grande y pesaba entre 45 y 50 libras. Ellos llamaron la atención del Arkansas Game and Fish, a quienes celebraron a los hermanos en su última captura. ¿Qué le parece?